Música Van a tardar, tienen un buggy Tienen un buggy, pero no vienen para acá Si, si, una moto, una moto No me voy a atropellar Ve, cae de cerca de algún árbol Están recogiéndose Otro viene corriendo Silencio un segundo La moto está detrás mía, a ver si no me atropelle Le falta el que viene Ya ve cómo empezamos este Vale, la moto pasa Vale, sí Vale, chapa es vuestra, creo Ellos están en chapa, creo ¿Tengo armas? Vuelve a por el colega Ha dejado a uno, coger a alguien y machacarlo La ha dejado en chapa Si, a riesgo me va a atropellar, bueno, a riesgo No, no, tú no, tú vete Está en chapa, creo, eh, Carby, habla Está conmigo Habla, habla, vale No, private Una Saiga es lo que he pillado Bueno, no está cogiendo el arma tampoco, así que, perfecto Tengo mi 16 ¿Quién ha cogido ese coche? Yo Voy a matar a los de la moto, tío Pues no ¿Dónde van? Oye, el de chapa, el de chapa puede decirme un poco Silencio, silencio Sí, el debajo mío Un coche yendo a chapa Debajo de chapa un coche Lo veo Uno al suelo Carby, tú tienes uno de ahí Hola, vaya lag Dos al suelo Claro, pues estoy en chapa Tengo... No puedo disparar por aquí Vale, muy bien, juego ¿Seguro? Bueno, celés Vale, debe quedar uno al menos Al menos Al menos ¿El de Carby? Ahí está De verdad Con Vector Es que de verdad, tío Otro por aquí Viene la moto de nuevo Dos coches, oigo Sí Ya está Dos coches por detrás, por la pista ¿A qué armas, Emanem? Píllalas Tengo, tengo un carro Pues si me das el carro, has triunfado El tuyo Tienes ahí armas Estoy muerto ¿Cómo que estás muerto? ¿Me pasas de acá rápido? Esta montaña dándome No tengo casco Pega una a metir Voy, voy, voy Vete, vete Deja munición rápido Munición de 7 15 balas, 15 balas Ya está ¿Cuántas veces con que voy para allá? Bajo, bajo ¿Dónde está el pavo? Buenas, un iser ¿Me dices dónde está? Tengo car Y por ocho Eh, montaña Pero se ha pirado, se ha pirado Y el que ha matado a Carby Se ha metido por el medio Pero no sé dónde está Emanem, vamos juntos Le han parado a un coche Pasado por la pista Y ha parado allá En Como se llame Tengo otra por ocho ¿Qué arma tienes? Bueno, se cae Será Lo veo ¿Dónde está? Entrando en el colegio del medio ¿Está dentro? El de la derecha, perdón Ha sido el del medio Y se ha entrado el de la derecha El de la pista Bueno, no tengo claro que haya entrado No ha abierto la puerta Pero habrá entrado por el medio ¿Cuál es este? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Sí, el problema es que tiene una puta abertor ¿Eh? A ver si hay cojito Vale, vale, una K Te tira a punto ¿Tienes cañones? Eh, malas, pero sí ¿Una por ocho? Eh, yo tengo para mí ¿Tienes car? Lo tenemos por aquí Silencio Muy buena ¿Info? Por detrás Vale, tenemos gente al fondo Por fuera ¿Fuera? Muy buena ¿Sí? Vale, bueno Otro car aquí Eh, vale Me pillo una M4 Un segundo Yo prefiero la SK Esa, el CAR ¿Sabíais ahora? He dejado He dejado una SK Vale Necesito una polocha Si podéis, ¿eh? ¿Bebida tenéis? Sí Te puedo echar una Pepsi Creo que hay un equipo No, lo creo De esta tarde fue una mierda Puede ser Puede ser Sí, sí A ver, en los silos Yo creo que hay gente ¿No hay mira para mi CAR? Creo que no, tío Munición del 7 Munición del 7 a dolor, ¿eh? En esa habitación Munición del 5 aquí a saco Yo ya lo he hecho Yo he pillado munición del 5 Tengo 240 balas ¿En el 5 dónde? Aquí arriba Subo En la habitación de la derecha En la habitación de la derecha al fondo La penúltima Necesito algo de... Madre mía Llevo una Buena Me ha dado la cara Creo que me ha dado directamente En torre está ¿Dónde estaba? En torre Eh... La munición en cavitaciones En toda cara Fondo a la derecha La segunda La penúltima Se tiró Garaje No lo veo ¡Muchísimas gracias por su 50 bait! Un aplauso para el señor Dorica, por favor Son 400 balas Voy a tirar Tengo una bebida Ahí voy a por ellos O sea, ahí vamos a por ellos Tengo una bebida Pero tengo 400 balas ¿Pilláis? Hay un cara que no lo pueden ¿Ves? Déjame ver la piedra Anda, esta peña estará viniendo Señores Tengo 400 balas Voy a tirar Vale, vale Me parece bien, tío ¿Cómo quieres que te ame balas? No Pero que las voy a tirar ¿Queréis o no? Eh... Sí Tengo 140 Si me tira 60 más Ya voy fresco, eh 240 más O la que quiera Yo así encontro rico Rico, rico Eh... ¿Tú tienes bebida? Dejón No, coge la bebida No, voy con los dientes No, me tiro, ven Caramba, me hace un esfuerzo Y ven hacia mí Y dame una bebida, tío ¿Viene el trabador, Dejón? Sí Vale La tiro aquí En esta carrera Vale, vale Y tiro esto también Y tiro esto Y tiro esto Y no tengo Nada más que 5 vendas Para curarme Vale, esa peña Tiene que estar viniendo, tío Por izquierda O algo No sé qué hacen, tío Aquí más balas del 5 ¿Complementos? Hostia Si antes lo pido Y me va a partir Caballo Vámonos Los coches por aquí Veo la moto Es la bebida ¿Los no son las explosiones, tío? La bebida Te suelto una lata aquí En la puerta ¿Tres? No tengo ni un kit ¿Tenéis kit? Uno Tengo tres Te tiro uno Te tiro dos Te tiro dos Porque eres streamer, tío Me da igual Con uno, muy bien Vamos Vamos al puente Coge el coche Que tienes ahí un montón Hay un coche allí Sí, sí Tiene de todo Al de la derecha Dejo Buenas noches, Rubén Yo voy a decirlo Buenas, Albert No me veo fuerte Conduciendo la moto Ahí lo digo Ya está Ok Déjame conducir Déjame conducir Hombre, hombre Que se iban Bueno, déjame conducir Si no te ves fuerte Ya está No, es que no se puede parar aquí, tío Sí, sí Es que se puede Yo solo digo que el van está ahí Aquí no te va a dar No te va a dar No te da ni de coña No te da ni de coña Coche delante ¿Qué hace? Se pira ¿Se pira dónde? Al puente, ¿no? A ver si tenemos muchas de aquí Bueno, Fernanda Está parando Hay control Vamos a pillar la espalda Corre, corre, corre La espalda de ellos No podemos pillarla Aquí en el puente Está en el medio, tío Claro Vamos a nadar, ¿no? Tío, le vamos a matar aquí A ver, ¿qué hay? ¿Qué estás hablando? Que están aquí los datos Haciendo un control Lo sé ¿Qué viene? No vienen, tío Sí Está aquí en la furgoneta ¿No? Yo voy a nadar Y cogerles por la espalda Tú verás lo que haces ¿Vienen para acá? Sí ¿El tato ese qué hace, tío? Uy, ya me jodería ¿Qué hace? Queda más gente, eh ¿Veis algo al fondo? ¿Me cubrí fondo? Sí, hay uno Hay uno Detrás del coche Sí, detrás del coche El de la izquierda Se han entre las piernas todo el tiempo, tío ¿Le he pegado, le he pegado en el pie? ¿Otra? Buena Al fin, me mira corta de verdad, tío En esta mierda Oye, no vengas aquí, eh Vengo a robar, tío Vengo a robar Loot no, Kiris Por ocho aquí Yo Mucha munición también Y... Por ocho Tenemos 8000 coches por nosotros Sí, Fernando La primera partida Bueno, ya está No hay nada interesante Te he visto lento, hermano No habías caído en 3 antes Un chaleco del 3 Esto puede caer aquí, eh De hecho, va a caer en 3 2 1 Go ¡Ah, mira, mira! Ha tirado Me lo pido A BW ¿El 24? ¿Dónde? ¿Dónde? Quedarse aquí Voy yo, voy yo, voy yo ¿Tenemos todo car? ¿Tenemos todo car o no? Quédate, quédate, Emane Emane, en serio Quédate Me voy a ir ¿Qué haces? ¿Qué haces? Súbete ¿Qué haces? A ver Hay mil coches, tío No lo entiendes, tío No lo entiendes, tío 20 balas 20 balas No lo entiendes Voy yo Elegir Toma, toma Toma, ve Eh, Bayrubi está por ahí Caro iba a jugar a la siguiente No juega a la siguiente ¿Qué hace? Está muteado A ver, señores AWM-M24, Emane ¿En qué pillas? Da igual M24 yo, eh Ya, ya Lo que no queráis Lo que no queráis A ver, elige algo Elige algo, tío Es que no lo sé, tío Me haces elegir Y soy una persona indecisa A ver, AUG iba a pedir yo Si no la quieres, Emane Cada vez pido yo primero Antes que tú Pero es que yo pido antes que tú No, pero yo he pedido ahora, tío Ya, pero es que yo pido antes Cubrirme, anda Ay, groza Yo no la quiero, la verdad Venga, la quiero yo Tráemela Y no quiero tirar Es que no, no quiero tirar esto Me disparan No, es el capullote Emane, ven a por ella Si fuera del sniper Lo hubiera cogido Pero esto no ¿Por qué me hiciste quedarme aquí ahora, tío? No la quiero ya Lo sé Me quedo con mi AK Tengo que ser un arma revolucionaria ¿Pero qué hacéis disparando al puto coche? Joder, es que eres gilipollas, tío Es que eres gilipollas, tío No somos nosotros Con el puto TK, tío Te van a matar, tío ¿Me ayudáis o qué? Sí, tengo tiro Es que os ponéis con la gilipollas del TK, tío A dispararme a mí Es que sois tontos, tío Buenas Lo siento, carajo, tío He perdido el casco del 3 por la gilipollas, tío Sí, por la gilipollas dice Pero bueno Sí, tío Me ha disparado el tonto este y pensaba que era ir vosotros de nuevo Así que no he hecho nada Me ha llevado una mocha Pues claro Yo he llevado un tirito y lo digo, tío No, la tío Además lo hago una vez Ya no lo repito Ya, pero es que lo haces y justo después lo ha hecho él ¿Me explico? Pues dale de Murphy, tío Es que no hagas el gilipollas Tío, no puedo, no puedo mirar Soy mucho pedi, tío Mucho pedi, ya lo sé ¿Casco del 3 a la mierda, tío? No, no Tienes que ordenar de aquí, eh En plan con... sin casco Yo llevo Y por 8 aquí Voy yendo para allá Y by Ruby creo que me ha hablado A ver Vale Curas, voy mal, eh Eh, yo llevo 3 ¿Querés o no? No, eh Llevo un kit y 5 vendas Un analgésico Buenas noches, Imael No tengo un analgésico, o sea Yo voy regular también Voy de la mierda, en verdad No tengo ni toda la vida Buena bronca Bien, podíamos salir de la gasolinera Al final del puente Y lotear Hay unos analgésicos Queda una parte todavía por aquí ¿No crees eso? No, no, seguro Antes tiró des con alguien en militar Y ahora venía un tío ya muerto Así que... No era de esa parte No, pero ha muerto instantáneo, eh Está muerto instantáneo, claro No era de la parte de los otros Lo que no vi... Toma un silenciador, anda Silenciata Oye, pues la groza con silenciador Sí, sí, no es mala Ya tenéis, está ahí al lado, joder Hay una M16 por ahí Por eso tal lo cambio Sí, creo que hay una M16 Eh, AWM Eh, no, eso ya está pedido No, no, no está pedido No tengo un... Vale, M24 Cada crate es algo nuevo No, M24, vale, vale, vale No puede pillar Elige Tres AWM Eh, out No, da igual Escúchame, esto no se va a cerrar aquí Ni de coña, eh No, podríamos ir hacia el pueblo, tío A liarla Ah, hay disparos, ¿eh? Sí, vámonos, anda Vamos a ir con esta zona Bueno, cuando se cierre el círculo Cuando se cierre ¿Esto es el fondo? Eh, no, están a la izquierda A la derecha Es que he visto algo, eh Lo que vemos es la textura Estoy escuchando disparos No lo veo Sí, sí Pero a la derecha puedo... O sea, es que no lo sé Ah, no, no lo sé Me he dejado pillado, eh Igual el control Ya te lo digo Pues nada, ve, tú primero MN, tío, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevaréis, tío? Tío, bien ¿Pones el stone? Mira dónde voy sentado, tío ¿Esta gente no viene, tío? ¿Nos ha visto o qué? No entiendo No entiendo es dónde están, están A la derecha, milita Vámonos, anda Sí, control y control Cogemos dos coches, ¿no? Una moto Coge, coge A ver, que hay por ahí A ver, la moto no está Está atrás Bueno, ese jefe está jodido, tío Vaya Si asoan muy pronto, derrapo Si no, sigo Echame un vistazo Vamos, piensa que si están Están a la derecha Bueno, están los dos lados Bueno Nada, ni nadie Vale Pues esto Vamos aquí Vamos al punto marcado Para aquí, para aquí Punto marcado Punto marcado Vais mal de gasolina Ten cuidado Lo veo, lo veo Voy por la costa Carranco, el punto que marqué Es la hostia de puntos, tío Puede ser Pero no creo que se vaya a cerrar hacia allí Ya, pero no creo que se vaya a cerrar de nuevo Ya se lo que me dice Ah, ah, ahí Si, si, exacto El mon que hace que es el horror Que se me tiró en el hangar No, mira Ahora en este juego ves Tornal Una Franklin Paramos aquí Por las otras Me estampo Vale ¿Dónde los volcamos? Que me canto Que buena, loco Una estampada buena Vale Estamos bien No creo que hay nadie Si hay una rata Me aparte de entrar aquí Desinstalo ¿Quién dispara? Está rompiendo cristales Los cristales se rompen a puño Es con Cuando te sobra munición No, tío Vale, para que te escuche todo el server No, cuando tienes silenciador ahí Todo crema Vamos rodeados Tío, puta Yo lo rompo saltando por allá Buenote a la torre No nos disparó nadie Viniendo Fue muy raro Hola, Alberto ¿Cómo fue el avión? ¿Cómo fue el avión? De arriba a derecha Bajo a izquierda Arriba a derecha Sí Mucha gente de Yarnaya Debería estar viniendo para acá De mansión De escuela de Rozo Debería estar incluso ya por aquí Y Povka también ha tenido que caer gente En Milta Power Han podido caer gente Porque ha sido Ah, bueno, no Ha sido así De estar aquí Por eso os digo Acabo de empezar, Solar ¿Dónde es? Bueno, Marce Biches No tengo ni puta ¿Dónde está la peña, tío? ¿Ponen las casas por aquí escondido Y nos estamos viendo una mierda? Sí Estamos en tercera Esperando ahí Sin ver nada Pero muchas casas alrededor Que debería haber peña en alguna, tío 30 con vida En este círculo Tenemos que tener mucha gente Estamos de puta madre Estamos de puta madre En el siguiente círculo Probablemente también estemos dentro O casi ¿Qué gente de los bosques? ¿Qué tipo de disparos? Sí En 2.80, ¿no? 3.10 3.10 3.10 más Yo creo que por ahí, sí De un jeep De hecho En 3.25 Hay un jeep allí parado Y una buena mierda, tío Ni gente, ni jeep, ni nada No, y es allí Los disparos son allí, de hecho Sí, pero arriba del todo ¿Dónde está el jeep? Aquí una roca, tío En el W creo que hay una roca enorme Y estarán allí Igual era en 305 No me acuerdo bien En 3.31 Vale, esa es la roca Pues están a la izquierda ¿Estarán en la roca de atrás? ¿Sabes cuál te digo? No estaba muy lejos Estaba en esa dirección Sí, sí, sí Ya sé cuál le dices Están allí Están allí seguro Viendo el jeep Hay una torre Que podría haber gente ahí Vamos, las casas Es muy raro Que no haya casas Alredo nuestra Pilladas, tío Son todas posiciones De puta madre Sí, cerca de la zona Esa que decía yo De la antena, tío Disparos en el pueblo Trato, Dios, en Milta En el pueblo Esperando a venir todavía Los 30, tío Podría ser No, en Milta Puede haber gente Con 30 personas, eh Sí, sí Gente habrá Pero todo el mundo, tío Todo el mundo no En montañas Sabemos que hay una parte Al menos En estas casas Cerca Yo no sé si he visto Alguien en 275 En el complejo de 275 ¿Por qué he mirado? He visto como algo negro Y ahora no lo veo No sé Puede haber sido un píxel bailando Estoy mirando para el pueblo No os dejo el resto Vale, veo un pavo Eh... Coño, lo he visto Vale Eh... 5 Bajando a la montaña Déjame entrar Déjame entrar Entra Eh... 5 ¡Vamos! ¡Uf! Lo que se ha llevado Tú tienes que tener tiro De manera Lo he perdido Vale No era ese, eh Era más a la derecha, creo Fuera ese Ese lleva una muy rica, tío Ahora estás que vuelvas a amar El resto de amigos No lo sé Mira, bajando, bajando A su derecha 3 en 10 En 15 A la altura del pavo Un 15 ¡Oh! Vale, ya tenemos una pali por ahí ¡Ah! Y por encima suya Vale, izquierda Se crea soncia Vale, están todos escondidos como ratas, tío Ninguno se va por las ventanas Están en la fábrica Ninguna asoma va, tío ¡Coche! 2-8-5 Y por... Escúchame, hay gente por el gas, eh Fuera, fuera En 2-7-5, fuera Y el jeep ¿Coche? Estoy fuera Estamos dentro Volví para adentro Esa pena tiene que venir de allí De carranco Los que nos cayeron Hay gente por 3-5 fuera, ¿no? Dejón 2-7-5 Es el que vi yo ¿Pero un coche o qué? Casa triple Casa triple está 2-7-5 Chao, justo Sí, sigue ahí Llegamos a esperar un segundo Le pegamos los dos, eh ¿Eh? ¿Dónde? Lo he devuelto, eh No creo Sí La ventana en el medio Arriba ¿Qué va? El disparo no ha sido así Ventana en el medio arriba De esa misma casa Yo creo que es la derecha No te muevas, dejo... No puedo quedarme quieto, tío Muy cerca Está cerca ¿Dónde? ¿Dónde? Frente 3-40 Tiene out, eh Si la queréis Lo pasa que ir para allá Es una locura que vayas para allá Aquí al lado El mismo sitio 3-40 Salgo, salgo Al suelo Viene a la derecha No sé a dónde vienen, tío Hay tres tirados Queda uno Y no lo veo En una roca creo que está En 3-50 Entre los árboles Por ahí tienes dos tirados, eh, manen Si quieres te guío A tu derecha No, puedes avanzar Lo único malo es el pago de la torre Que tiene que venir Cúbreme No sé si lo he visto bajando Viene 50-50 50-50 ¿Dónde viene esta 50? ¿Solo? Tiene que venir, en Amaren Mirad borde, tío Mirad borde Tiene que venir mucha gente por borde Otra vez Mismo, tío ¿Tío está afuera o qué? Sí, está en un árbol ¿Dónde? 50 mío Lo marco, lo marco ¿Abajo o arriba? Está en el humo, está en el humo Vale No lo veo, tío Me he metido Torre ¿Tiene tensión? ¿Aquí debajo? ¿Aquí debajo? Sí, pero falta gente en el gas, creo Estamos dentro, de puta madre Aquí hay uno al lado Es W al lado Es W, ¿eh? ¿Cómo de al lado? La montañita que hay justo al lado ¿Ves que hay un árbol? Pues detrás del árbol, abajo Detrás del árbol Me tiro piñas, marco ¿Mataste a esa gente en el humo? ¿En esto? Sí, sí Vale, vale, vale Voy a ver si hay bus Me tiro a piñas ¿Lo has visto? No, pero me tiro abajo y ya está Emanes, vete conmigo Espera, espera Estoy en el humo, tío Vale, salgo Está tirando piñas de vuelta Vale Vamos a quitar a ustedes encima Venís todos No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde? Enfrente nuestra Justo enfrente Pero no sé dónde está él Está aquí Como sea una party Es una putada Nuestra izquierda la tengo yo Estamos en la vez Está delante Me he dejado 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 Tengo un kit solo Dime si tiene él Tengo siete Te tiro tres Me separo de vosotros Aquí en el desnivel Igual hay una party entera El 4x4 Ah, no, no No, te lo voy a ver ahora Yo, te lo voy a ver ahora Mira dónde estoy Está ganada esta Deberíamos Deberíamos ganar Tengo un pago delante En las casas delante No estoy yendo No estoy yendo El desnivel no hay nadie Mira Coge el coche Lo petamos el coche, ¿vale? Venid, venid Y lo petamos, señores Venid, venid Sí, las casas de enfrente Las rojas Bueno, juguito Banear a three-phase Por favor Vale, lo veo el coche Intentando hacer spam ahí No lo veo Bien acelerado Muerto zona Quédale el coche Muy buena, joder Muy buena Pues nada Pollito Primero de pollito Voy a llamar a Vamos ¡Empezamos!